Si tú estás embarazada o crees que estás embarazada y no tienes acceso a ninguna institución con seguridad médica, pues puedes acudir aquí para que te chequen, te consulten. Tenemos el servicio de ginecología. Una vez que tú tienes el control de tu embarazo y que nace tu bebé, pues también te puede atender aquí el pediatra, que tú tienes sobrepeso o crees que estás pisando ya la obesidad, pues aquí se te da la atención en el servicio de nutrición. Pues puedes acudir a control aquí, primeramente hacerte unos exámenes para conocer tu estado de salud, cómo están tus triglicéridos, cómo está tu colesterol y posteriormente pasar a consulta con el cardiólogo o con el médico internista. Y el servicio de otorrinolaringología, donde él te puede consultar de las enfermedades que tú aquejes. Igualmente el servicio de oftalmología, donde no solamente vamos a valorar la agudeza visual, sino también la prevención o manejo de cataratas o de infecciones en las glándulas de los párpados, que es la chalación o el orzuelo, que son cuestiones muy frecuentes. Igualmente si tú tienes alguna situación de que te duelen las rodillas o te duele la cadera o cualquier situación, tenemos aquí el servicio de traumatología que se atiende en el turno expertino de lunes a viernes. Tenemos el servicio de prevención y manejo de enfermedades del envejecimiento y cuidados paliativos que se ofrece a todos nosotros, tanto a personal universitario como público en general. Contamos con los psicólogos, los cuales nos van a apoyar en cualquier situación que presentemos, ya sea de tipo emocional o conductual. Pues estos son los servicios con los que cuenta la clínica universitaria, los esperamos aquí en López Velarde 517, de lunes a viernes en un horario continuo de 8 de la mañana a 9 de la noche.